Miguel Estrogoff es el título de una novela del escritor francés Julio Verne. Junto a La Vuelta al Mundo en 80 días, representó el mayor éxito comercial de Verne. En esta novela, Verne cuenta que Iván Ogarev, militar retirado y exiliado, organiza un plan de traición para invadir la capital de Siberia Oriental. Sin embargo, el plan es descubierto a tiempo, pero requiere de un joven valiente que pueda recorrer más de 5.000 kilómetros para llevar el mensaje al zar. Miguel Estrogoff, quien es nominado para esta aventura, emplea todos los medios posibles y es dotado de un permiso especial y de una identificación distinta a la propia para realizar esta hazaña. Jesús también menciona, a través de Juan 20.21, que Él fue enviado por el Padre para cumplir una misión especial. Y Él, a su vez, está delegando ahora a los discípulos a continuar esta misión. El enviar a alguien implica que el que lo hace tiene autoridad sobre el que es enviado. Y también comprende un propósito, dado que uno es enviado con una misión que debe cumplir. Jesús fue enviado por el Padre para salvar al mundo. Y nosotros lo somos por Jesús para proclamar la salvación por medio de Él. Evidentemente, nuestra misión es una continuación de la de Cristo, que consistió en un ministerio integral a todas las personas. Él no solo espera que continuemos lo que inició, sino también que vayamos aún más lejos que Él. Él dice, el que cree en mí, las obras que yo hago hará también, y aún mayores que las mías hará. Sin embargo, realizar esta misión requiere también de un poder especial. En San Juan 20.22, Jesús sopla sobre sus discípulos el Espíritu Santo. Esta imagen hace una alusión directa a la creación, cuando Dios sopló en la nariz de Adán aliento de vida. Así como el aliento de vida transformó el polvo inerte en un ser viviente, el Espíritu Santo transformó a los temerosos y desanimados discípulos en poderosos testigos vivientes para continuar la obra de Jesús. Y el mismo poder, y el mismo poder, es indispensable hoy para cumplir la misión que se nos encomendó. El reto para hoy es, Jesús te ha llamado a ser un testigo. ¿De qué puedes testificar? Es decir, ¿qué has visto o experimentado acerca de Jesús que deberías compartir con otras personas? Yo soy Daniel Hernández y estos son los comentarios a la lección de Escuela Sabática de Justo en la Mira.